El expolítico Pablo Iglesias, bueno, político, algo así, decide abrir una taberna en Lavapiés, concretamente en la calle Ave María, y tiene previsto abrir el 19 de este mes, o sea, el martes Día del Padre. Su nombre es Taberna Garibaldi, haciendo alusión al batallón Garibaldi formado por las brigadas internacionales que durante la guerra participaron en defensa de la Segunda República. La carta de menús es muy roja, ofrece cerveza, bocadillos, postres, no me llames ternera. Por cierto, este bar antes era una peluquería y se usó para la película Patrimonio Nacional de 1981 y dirigida por Luis García Berlanga. Esta pocilga tiene previsto abrir en breve, pero lo tendrá complicado. Aún no se abrió y ya sufre robos y tiene problemas de humedad. El olor no debe ser muy agradable. Pero bueno, no pasa nada, esta casta está acostumbrada a ello. Si decides visitar este bar, por llamarlo de alguna manera, ten cuidado, porque te puedes estar bebiendo una cerveza y puede que encuentres algún pelo o bicho raro. Por cierto, está pendiente de que sanidad dé el visto bueno. Como dije antes, el local huele a humedad muy rara.